Yo no me acerco a chicos feos, pero me tocó enfrentarte Yo vine a humillarte a selva como el fuego se reparte Mantente lejos, no quiero tocarte Eres tan feo que yo te quiero pedir el whatsapp para bloquearte Las personas se suicidan, eso ocurre en todas partes Yo me suicidara si a mi me obligaran a besarte Si las máquinas del tiempo existieran en todas partes Tu madre fuera el pasado para intentar abortarte Puedo ver dentro de ti, tienes un buen corazón Pero eres tan feo que siempre te pondrán en la frenzón Tu pareces familia del razón Siempre que miras tu facebook, tu tienes cero mensaje en el buzón Ayer abrí mi facebook y me apareciste tu Y te bloqueé para que no me mandes la solicitud Tu eres la fea, de mi no sospeche Yo no me enamoraría de ti, ni aunque cupido me fleche El público me aplaude porque tengo una virtud A ti te aplauden porque te has cogido con la multitud Mi novia te supera en actitud No hubieran hombre virgen, necesito la chica